1, 2, ¿eh? ¡Woooh! ¡Qué guapo! ¡Woooh! ¡Qué guapo! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos hoy con Juan Y hoy vamos a hacer una de nuestras mayores locuras Cada día es una aventura diferente Y hoy el día va a estar guapísimo Para que os hagáis una idea os voy a enseñar cómo está el coche de Juan Pobre de mi coche, tío Aquí hay pelotas de plástico Tenemos la cama elástica completamente desmontada Y Xavi, baja la ventana También está Xavi Y no cabe en el coche Lo peor de todo es que todo está normal Pero mira, por aquí hay pelotas Un poquito y aquí hay mil Esta caja está llena aún, ¿eh? Mil pelotas Cada caja tiene mil pelotas y aparte tenía ya 600 pelotas Fue lo que llevamos en el coche 2.600 pelotas más la cama elástica de 4 metros y medio Esto es una locura brutal, ¿eh? Ha cabido todo en el coche de Juan y no sabemos cómo Bueno, hay que decir que hemos desmontado el asiento Y lo hemos dejado reballado por ahí Ya iremos a ponerlo Y si os preguntáis qué hacemos con la cama elástica y con las pelotas Es porque nos vamos a la playa Porque vamos a montar la cama elástica en mitad de la playa Y vamos a estar haciendo saltos en la playa Haremos saltos en la cama elástica Saltos de la cama elástica a la arena Y después de eso montaremos la red de protección de la cama elástica Porque llenaremos la cama elástica con las 2.600 pelotas en mitad de la playa De verdad que hoy va a estar guapísimo el día Vamos a liarla mucho Y os voy a enseñar mejor el coche Porque es que no se aprecia Pero mira Chavi está petado de pelotas No ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no No, no, no Mis pelotas Tenemos un problema y esa bolsa no cabía Así que hay que tirárselas a Chavi ¿Qué? Va tú Bueno, ahora sí El coche está al 100% Y os lo voy a enseñar bien Madre mía ¿Dónde me siento yo? Madre mía Pero si es que ha abierto la puerta y se ha caído una El único que va bien es el conductor Y porque mira Porque tiene los pedales El conductor está despejado Es que tú imagínate que aleatoriamente En el freno se te mete esto No frenamos Una pelota, eh Una pelota, nada más No frenamos Ya habéis visto cómo va el coche Ya sabéis cuál es nuestro plan de hoy Así que quedaos a ver todo este vídeo Porque hoy se va a liar muchísimo Y si no estás suscrito Y estás viendo este vídeo Suscríbete ahora mismo Y dale un buen like Si quieres que hagamos más locuras como esta Que madre mía Ya estamos de camino a la playa Mirad qué mar de pelotas Y bajo de las pelotas Está la cama elástica Son 2.600 pelotas Mira, por aquí se asoma la red de la cama elástica Y nada, hemos conseguido meterlo todo aquí detrás Delante está súper despejado Y nada, ahora sí que sí Nos vamos a la playa Ya hemos llegado a la playa No sé ni cómo Mira, mira Se van las pelotas Sí, alguno de aquí se ha roto Mira, mira, mira A ver Ponlo Cuidado que se caen todas chavales Bueno, tenemos la playa ahí al lado Vamos a recogerlo todo Y empezamos ya a montar la cama elástica Bueno, ya hemos traído toda la cama elástica Mirad Tenemos aquí un montón de palos Más palos Por ahí tenemos las telas y más palos Una locura La gente nos veía transportar todo esto Y se quedaban flipando Y bueno, ahora ha llegado el momento más difícil Que es el montaje de la cama elástica Ya casi tenemos la cama elástica montada Es gigante Cuatro metros y veinte De cama elástica en mitad de la playa Mirad Ya estoy saltando, mira Falta poner los muelles Ponemos la tela Y ya estaría lista para saltar Vale, Juan Coge la cámara Tengo que hacer esto sí o sí Tío, es enorme Ponemos los muelles y empezamos a botar Luego cuando ya hayamos hecho muchos saltos Que estaremos grabándolo Pondremos las redes de protección Y llenaremos la cama elástica Con dos mil seiscientas pelotas de plástico Vamos a ello Hemos perdido yo cuarenta Pero bueno No lo he grabado ¿Repito? Sí ¡Yeah! Último muelle Y estaría ya montada la cama elástica Ya está ¡Oh! ¡Cama elástica en mitad de la playa! ¡Wow! ¡Oh! Y podemos saltar de la cama elástica afuera, eh ¡Del tirón, del tirón! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Hostia, qué locura! ¡Buenísima! Vale, de verdad Brutal esto O sea, está muy guapo No sé cómo explicarlo Ahora va a darle Juan A saltar de la cama elástica Al suelo A frontflip Que le da un poquito de miedo Va a vérselo Y vamos a ver Si se pega culazo O le sale bien Yo creo que bien Yo creo que bien Yo creo que bien Vamos a verlo De una Tres Dos Uno ¡Buena! Vamos, hasta así Y si no estás suscrito Suscríbete al canal Porque estamos creciendo súper deprisa Y vamos a llegar dentro de poco A 100.000 suscriptores Y si queréis más locuras como esta Y no perderoslas Suscribiros Y ahora sí Vamos a llenar la cama elástica Con 2.600 pelotas ¡Vamos! Vamos a liarla ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda bolsa Última bolsa de basura Y aún quedan todas esas Y ahí hay como 1.500 Es que mirad esto, eh, mira Me tomo aquí, eh Mira, eh ¡Ojo, que no no ha abierto! ¡Sí, sí! ¡No me levanta! ¡Ah! Bueno, Juan ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Qué fail! ¡No! Pero mira Escuchad esto ¡Wow! Es que hay un montón ¡Para ver, espera, espera! Y aún no están los paquetes abiertos, eh ¡Hora de abrir las bolsas! Primera bolsa Segunda ¡Tírate una por encima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cama elástica llena de pelotas! ¡Juan! ¡Tres, dos, uno! ¡Una, dos, sí! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Abajo en chuparlas! ¡Guau! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Salen volando, tío! ¡Parece palomitas! ¡Mira! ¡Para la última! ¡Fuerte! ¡Mirate la última! ¡Guau! ¡Vamos a hacer mortales con las 2.600 pelotas! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Un ángel de nieve, bueno, un ángel de pelotas ¡Qué guapo, tío! ¡Vale, dejadme los horóres de hacer un portal! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡What! ¡Vaca! ¡Lol! ¡Haz un vaca ahí! ¡Lol! Chavales, suscribiros en estos suscritos y compartid el vídeo con amigos y haremos más locuras como estas a menudo. De verdad. ¡Qué guapo! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Wow! ¡Me he caído! ¡Qué guapo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Chaval, cómo se ve! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Mira, Chav! ¡Mira! ¡Mira, un abrazo loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wa! ¡Casi! ¡Qué locos esto! Y el día no ha hecho nada más que empezar Aún son las 4 de la tarde Y ahora nos vamos a grabar un vídeo para el canal de Juan En el que vamos a meter la cama elástica en mitad de la playa En mitad del mar Y vamos a hacer saltos de la cama al agua Ya sabéis, si queréis ver el vídeo Pasaros porque se va a liar mucho Estará en la descripción de este vídeo Y nada, deciros que la vamos a estar liando un montón Si os gusta mucho este tipo de vídeos Dejad un buen like Suscribiros y compartid el vídeo con amigos Y el domingo que viene A la hora de siempre Tendréis otro vídeo muy, muy locura Que ya veréis, os va a encantar Y nada, compartid el vídeo Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Smack de despedida! ¡Smack! ¡Smack! ¡Tres, dos, uno! ¡Smack! ¡Yeah! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!